Viernes 9 de noviembre finaliza la Semana del Empleo de San Juan de Adnalfarache. Desde el lunes hasta hoy viernes se han sucedido numerosas actividades relacionadas con la formación y con el empleo. El Ayuntamiento de San Juan de Adnalfarache ha sido quien ha organizado todos esos talleres y actividades dirigidas principalmente a personas de San Juan de Adnalfarache que se encuentran en situación de desempleo. Hoy se cierra esta semana con esta feria, una feria en la que 25 organismos, tanto organismos públicos como empresas, están aquí ubicadas en la plataforma Minas de Cala para dar a conocer su labor y también para recoger currículos de personas que están en búsqueda activa de empleo. Un total de 15 empresas de San Juan de Adnalfarache, alrededores y el Ayuntamiento de la localidad han suscrito el tercer pacto local por el empleo de San Juan de Adnalfarache. Se trata de un documento que compromete a la Administración y a las propias empresas firmantes para adecuar la formación de los desempleados a las necesidades de los empresarios y, por otra parte, incentivar la contratación de residentes en la localidad. El secretario general de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Caballero, el director general de Políticas Activas de Empleo del SAE, Rafael Moreno, y el alcalde de San Juan de Adnalfarache, Fernando Zamora, estuvieron presentes en el acto de clausura del Pacto por el Empleo y en la firma del documento. Primero tengo que decir que es el tercer pacto local. Después de haber analizado el primer y segundo pacto local, vimos que era positivo esa colaboración entre las administraciones, tanto local, provincial y autonómica, con el pequeño y mediano comerciante de San Juan de Adnalfarache y también con las grandes superficies de San Juan de Adnalfarache. Lo que intentamos es, entre todos, buscar empleo para los ciudadanos y ciudadanas de San Juan de Adnalfarache que lo demanden, a través, primero, de la formación, a través también de ponerle en marcha servicios de la propia Junta de Andalucía con el ayuntamiento, como es el propio Orienta, y lo que está muy claro, es decir, los ayuntamientos, la administración, no podemos crear todos los empleos que hacen falta. Es verdad que nosotros, a través de la Junta de Andalucía, tenemos planes de empleo, como el más 30, el menos 30, el más 45, que en estos últimos tres años hemos contratado a más de 900 personas en San Juan de Adnalfarache. Pero no hace falta, no hace falta dar un paso más, un paso que es en esa colaboración con el emprendedor, con el ciudadano, con la empresa grande y pequeña, y entre todos crear, al final, un ambiente de formación, un ambiente de conocimiento que sea capaz de dar salida y respuesta a los ciudadanos y ciudadanas de San Juan de Adnalfarache. Pues bueno, en la feria, evidentemente, el tercer pacto por el empleo es el modelo perfecto de interrelación entre las políticas públicas y privadas. Es un modelo que aúna perfectamente lo que es la idiosincrasia y la manera de trabajar que tiene la Junta de Andalucía. Es la puesta en valor de las políticas activas de empleo. Es unir todo el tramo completo de empleabilidad, es la orientación, unir a las empresas con la administración para que determinen dónde está el empleo, dónde se puede conseguir y fomentar más esas políticas. Y claro está, la administración está aquí apoyando a través de la unidad de Orienta, apoyando a través de nuestra explicación de dónde tenemos nuestros programas, como los incentivos a la contratación, como estos planes de empleo, como Fernando, el alcalde, ha comentado, que es una oportunidad única que desarrolla la Junta de Andalucía y que hasta el momento, con los dos planes de empleo anteriores, ha conseguido la inserción laboral de más de 100.000 personas en Andalucía. Ahora tenemos en marcha, en lo que es Andalucía, un nuevo plan de empleo que da un salto más de calidad en el sentido de interrelacionar la inserción laboral. Ese plan de empleo que ayuda, además de una política de renta, de dar un trabajo, es mejorar la ampliabilidad de los ciudadanos. Y en concreto, en Andalucía, son 278 millones de euros que son segados y diferenciados entre desempleados de menos 30, desempleados de menos de 45 años y más de 45 años, que es una especial incidencia en ese colectivo de más de 55 años, que tiene una especial dificultad a la hora de llevar a cabo una reincorporación en el mercado laboral. Nosotros creemos desde la Junta de Andalucía que este pacto por el empleo es el modelo perfecto, pilotado fundamentalmente, porque alguien tiene que dar y iniciar esto, como me comentaba la teniente alcalde. La administración tiene que estar al frente, ser proactiva, tiene que desarrollar una política activa de unificar los desempleados, mercado laboral, tener en cuenta la administración y tener en cuenta las empresas. Interrelacionarlo todo para que seamos capaces de tener más empleo, de mayor calidad y que nuestros ciudadanos vivan aún mejor. Con la firma de este documento se ha clausurado el encuentro del empleo, que ha tenido lugar durante la mañana del 9 de noviembre y en el que han estado presentes más de 25 empresas y organismos. Con esta actividad, que se ha desarrollado en una carpa instalada en la plataforma de Minas de Cala, se ha puesto el punto final a la semana del tercer pacto local por el empleo, durante la cual se han realizado numerosos talleres destinados a dotar a los asistentes de herramientas para su acceso al mercado de trabajo y mejorar sus competencias de cara a la búsqueda activa de empleo.